¡Ya es viernes! Estamos listos ya para descansar, jugar mucho, ver Netflix, pero antes vámonos con el resumen de la semana en Gamers News. Arrancamos con Nintendo porque resulta que se puso de persinado y censuró una escena de Fire Emblem Fates. ¡Vamos Nintendo! Por todos es sabido que Nintendo de América siempre ha quitado contenido de sus juegos que podrían resultar controversiales en Estados Unidos. El último caso es el de Fire Emblem Fates, al que se le removerá una escena polémica en la cual un personaje femenino bebe una sustancia sin su consentimiento, la cual le hace ver a todas las mujeres como hombres y viceversa. De esa forma se enamora de la protagonista femenina y mantiene una relación. La escena y sus consecuencias se mantienen en la versión japonesa. ¿Creen que sea correcto que no la podamos ver en nuestro continente? Dejen su comentario y Nintendo, relájate un poco. Buenas noticias para los fans de Nintendo, del Wii U y de Xenoblade Chronicles, ya que hay un parche disponible que te permitirá jugar este título con subtítulos en español. Bien. Xenoblade Chronicles X es de los mejores juegos exclusivos de Wii U. Puede que muchas personas aún no la hayan jugado debido a la barrera del idioma, ya que en su lanzamiento estuvo completamente en inglés, además de que se requieren más de 100 horas para terminarlo por completo. Ahora ya lo podemos jugar en español gracias a una actualización gratuita, pero ojo, solo incluye texto y subtítulos, así que ahora ya no hay excusa. En verdad te lo recomendamos si te gustan los RPG. Recuerda que está disponible en tiendas gamers. Y en otras noticias de Nintendo, según analistas, el NX o la nueva plataforma de la compañía podría ser compatible hasta con el PlayStation 4. De acuerdo a una empresa dedicada a la investigación de mercados de Nintendo, la próxima consola llamada hasta el momento NX tendría una resolución de 900p y 60 cuadros por segundo. Tendría conexión a la Nintendo Network, permitiendo la comunicación entre usuarios de todo el mundo y el gameplay fluiría entre la pantalla de TV y el dispositivo portátil de la misma. Pero quizá lo más extraño es que tendría compatibilidad con PC, teléfonos inteligentes e incluso con el PlayStation 4. No se indicó de qué forma lo haría, pero sería algo interesante sin lugar a dudas. El mueve de orejas más famoso del box, si Mike Tyson será invitado de honor en UFC 2. Los luchadores más rudos están presentes en los combates de UFC, es por ello que no podía faltar como invitado especial uno de los boxeadores más poderosos y controvertidos de la historia, Mike Tyson. De hecho serán dos versiones del luchador, Iron Mike y Legacy Mike. Por el momento pueden ser obtenidos por medio de la preventa, pero no descartemos que luego se puedan descargar por su cuenta, tal como ocurrió con Bruce Lee en el juego anterior. Pero eso no es todo, ya que también estarán disponibles otros dos luchadores legendarios como Buzz Rothen, del salón de la fama de UFC y la leyenda japonesa del MMA, Kazushi Sakuraba. Para que luego no digan que los videojuegos no son buenos, resulta que saldrá una edición de Minecraft educativa. Microsoft anunció una versión educativa de Minecraft que será difundida en escuelas de diferentes países durante el verano. Los maestros podrán subir sus propios mundos que vayan de acuerdo a su plan de estudio, que incluye materias de historia hasta ciencias naturales. Los alumnos podrán interactuar con esos mundos e incluso ayudar a mejorarlos. Todo esto es una prueba más de que Minecraft es un juego único y que aporta muchos beneficios a sus usuarios. Ojalá nosotros nos hubieran puesto esos juegos cuando fuimos a la primaria. Y la nota rara de la semana se le lleva un fan de Nintendo y de Ocarina of Time que acabó el juego con... una ocarina. Crearíamos que ya habíamos visto todas las formas posibles de jugar Ocarina of Time, pero nunca nos imaginamos que se pudiera controlar con una ocarina de verdad. El usuario Monotown Team modificó el instrumento para que el personaje reaccionara de acuerdo a las notas que tocaba. Como lo pueden ver en el video, les funcionó a la perfección y progresa de forma fluida por los diferentes calabuzos y contra los jefes finales. Recordemos que hace unas semanas también pudo acabar el juego un gamer invidente y seguramente veremos muchas otras formas más de jugarlo en el futuro. Ya están informados, esto fue Gamers News con el resumen más importante de la semana. Denle like al video, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, pónganse a jugar mucho amigos, descansen y nos vemos la próxima semana. Yo soy Clau, chao.